Saludos, muy buenas tardes, mi nombre es Iris Bernal Caraballo, mis compañeros son, como dijo el doctor, dijo Sebastián Medino Maizaner y el guía Román Ruiz. Y vamos a estar presentando sobre el Lunar 3D Printer. Antes que todo, nosotros pues estamos en una competencia con otras universidades, con otros colegios. Es por esto que tenemos que ver con Artemis indirectamente, conocemos que Artemis fue una vez nosotros llegamos a la luna, hace 50 años, pues nosotros vamos a volver a la luna con Artemis. Así que Artemis es lo que se espera que suceda nuevamente, pero esta vez nos vamos a quedar en la luna. Pues esta vez nos vamos a quedar en la luna, así que nosotros estamos, como dije, indirectamente conectados con Artemis, porque ya que somos, vamos a hacer unas investigaciones, vamos a hacer unas investigaciones para poder aportar a este proyecto. Nosotros estamos ligados con NASA Mines, que es nuestro representante, porque nosotros fuimos, fuimos directamente elegidos por ello, como innovación de solucionar problemas que puedan suceder en Artemis en ese momento, que ya estemos en la luna. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a estar preparando lo que sería como un 3D printer convencional, pero no es convencional. Vamos a tener, vamos a imprimir en concreto. ¿Qué significa esto? No es un concreto cualquiera, no es un concreto que solamente sería arena, sería cemento, sería piedra. Nosotros estaríamos utilizando lo que es regolí. ¿Qué es regolí? Pues si me pueden acompañar por aquí, regolí. Regolí viene siendo, toda la superficie lunar contiene un tipo de arena. El tipo de arena es, la densidad de esta arena es mucho más pequeña que la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la arena de playa, que es 2.4 gramos sobre centímetros cúbicos. Puede ser la arena de río, que puede ser 2.6 a 2.9 gramos por centímetros cúbicos. Pero este tipo de arena viene siendo 1.5 aproximadamente gramos por centímetros cúbicos. Nosotros, estas arenas, es en compañía de UCF, de Florida, que ellos están encargados de una producción parecida, haciendo unas simulaciones de arena. Pues aquí tenemos diferentes finuras de tipos de regolí. Como nosotros sabemos, nosotros tenemos diferentes, cuando tenemos arena, nosotros tenemos diferentes tamaños. Esos tamaños tienen que pasar por unos tamices, tiene que ser tamizado para poder conocer la consistencia exacta que necesitamos para una mezcla. Utilizando este material, añadiendo cemento y añadiendo agua, tendríamos una mezcla de concreto. La operación del printer o de la impresora sería básicamente la misma que nosotros utilizamos para una impresión normal. Una impresión normal me refiero a que se está bregando con un software como Ultimate Cura. Nosotros ponemos, hacemos en SolidWorks el diseño, la estructura. A la vez que tenemos la estructura, la transformamos a un formato STL, la pasamos al software y visualizamos cómo se va a ver esa estructura. Cuando tenemos esa estructura ya bien definida, la mandamos a la impresora para que así pueda imprimirse. Pero para esto necesitamos conocer varias cosas como de la mezcla. Es por esto que este printer se ha diseñado para ser dividido en tres pasos. El primer paso va a ser la construcción. La construcción va a ser parte de la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería arquitectónica. Nosotros tenemos la parte de construcción como ingenieros mecánicos los tres. Nosotros tenemos la parte de construcción con aluminio, el que es autorizado por NASA, que es el 6061, 6063, entre otros que son una aleación permitida. Cuando ya tenemos el frame, ya tenemos las conexiones, ponemos unos axes, o sea, un axe en X, un axe en Y y un axe en Z. Ponemos unos motores que nos funcionen y que se puedan mover a la par cuando nosotros le demos unos comandos. Así que a la vez que tenemos eso, nosotros necesitamos la colaboración de los compañeros en eléctrica para que entonces hagan un funcional, porque nosotros como mecánicos nos vamos a enfocar en la construcción y en la funcionalidad del printer. Luego que tenemos el formato y tenemos nuestra función de eléctrica también ready, nosotros vamos a seguir con la parte de software comunicaciones, que esto se va a encargar, ingeniería en computadora también, va a estar incluido. Y a la vez que tenemos esto, pues podemos imprimir. Pero nosotros no podemos imprimir, como dije anteriormente, si nosotros no tenemos una mezcla adecuada. Por esto nos vamos a unir a arquitectónica, ingeniería en arquitectónica y vamos a estar analizando qué mezcla ideal con el número de tapiz que va a pasar para entonces proseguir al tercer paso. ¿Cuál sería el tercer paso? El tercer paso sería el mecanismo que vamos a utilizar de recolección de regolín. A la vez que lo recogemos, lo pasamos por el tamiz que necesitamos. Cuando necesitamos un tamiz, lo pasamos a la mezcla de cemento y agua y a su vez se mezcla y pasa por el nosor que va a hacer. Nosotros ahora mismo nos encontramos en la etapa de construcción del prototipo. Como se puede ver por la imagen, en la parte derecha tenemos lo que es el frame del prototipo. Nosotros utilizamos lo que es aluminio con forma de T y utilizamos la aleación 60-63 y 60-61 porque son los aluminios que utiliza NASA para las misiones espaciales. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos el eje de Y que va haciendo la plataforma en donde se imprime. Se compone de un mecanismo, él tiene un motor, un NEMA-23. Eso lo que hace es que empuja la plataforma por medio de un mecanismo. Tiene una polea que hace que la plataforma se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y entonces, pues en este video se puede ver lo que sería el eje de X. Pues es lo que hace, tiene un motor, funciona igual que un triprinter cualquiera. El NEMA-23 lo que hace es que empuja por medio de una polea la base del strudel hacia la izquierda y hacia la derecha. Y pues el eje de Z es lo que tiene, son dos tubos de aluminio pues con rosca infinita. Entonces, eso lo que hace es que por medio de un motor gira y hace que suba el eje de X. Y pues nosotros diseñamos lo que vendría siendo el strudel. Nosotros diseñamos un mecanismo pues que se divide de las siguientes partes. Él tiene un motor, un NEMA-23, que lo que hace es que gire el sistema de extrusión. Cuando eso gira, el cemento pues entra por el tubo y cuando va girando va haciendo que el cemento salga por el nozzle. De que es una boquilla de un cuarto de diámetro. Y pues en esta imagen, aquí se puede ver el diseño completo del 3D printer. Ahí están todos sus componentes, el eje de Y, de X y de Z. Ahora pues como se puede ver es un, tiene un video. Ahí pues lo que está haciendo es que se mueve de hacia arriba y hacia abajo el eje de Z. El circuito eléctrico se alimenta de 110 voltios AC y se compone de cuatro transformadores. Tres de esos transformadores convierten esos 110 voltios AC a 40 DC que en sí alimentan los drivers y los motores NEMA-23. También tenemos otro transformador que convierte esos 110 voltios AC a 24 DC que alimentan el model BOAL. Por ahora esto es un circuito provisional. Estamos comprobando el funcionamiento de los motores y del circuito como tal para después pasárselo a nuestros compañeros de ingeniería eléctrica y de computación para perfeccionar el sistema. Como puede ver la construcción está hecha mayormente de aluminio, pero hemos printeado unas partes de PLA o plástico para ver cómo hacían el assembly y hemos confirmado que encajan bien. Próximamente estaremos fabricándolas de aluminio 60, 61 de aluminio. Y la parte eléctrica ya hemos confirmado que el funcionamiento es satisfactorio, los motores funcionan, el circuito funciona y solo falta perfección en el sistema. Bueno, como dijo el compañero, ya nosotros tenemos el prototipo hecho. Nosotros actualmente estamos con unas piezas y unos assembly en PLA. Pudimos hacerlo en pellizas u otro material, pero actualmente escogimos el PLA porque es el material más accesible para nosotros como ingenieros y para nosotros bregar en una impresora 3D común. Nosotros ahora vamos a entrar en la etapa de manufactura de esos componentes en PLA a la vez que tengamos esos componentes en PLA en aluminio. Lo pasamos por el torno millimachine que estamos a cargo de eso. Luego de eso vamos a proseguir con la segunda parte y hasta ahora eso es lo que pertenecemos. Así que estamos en contribución también con el diseño de la mezcla y ya va el proceso y ya próximamente dentro de dos semanas, no más tardar, vamos a estar probándolo con Cemento Real. Al momento está funcionando su software y pues ahora prosigue la mezcla. Eso sería todo. Muchas gracias. Queremos conocer si hay preguntas al momento. Yo aprovecho lo que los muchachos van preguntando, creo que hay unos comentarios y voy a verificar ahora en el Zoom. Quería preguntarle a los estudiantes, se pueden ubicar por acá, ¿cuál ha sido el reto más grande dentro del proyecto y cuáles han sido su, dentro de esa colaboración? Sabemos que Iris está colaborando con los estudiantes, pero ¿cuál ha sido el reto más grande? Bueno, el reto más grande ha sido involucrarme directamente, no simplemente en cuestión de bregar con un metal tan blando, porque actualmente estoy bregando como técnico de laboratorio y estoy acostumbrada a bregar con metales más gruesos, más sólidos. Pero sí, pero sí es bregar con el metal blando, un metal blando y poder satisfacer esos márgenes de error y ser, porque tiene que ser todo bien preciso, pues eso ha sido el reto más grande. Súper. Yo creo que cada uno de ustedes tiene una historia de cómo llegaron al proyecto, cómo se enterraron del proyecto, especialmente él y él. ¿Cómo te enteraste el proyecto y cómo te uniste al proyecto? El proyecto, yo conozco a mi compañero de clase, yo tomé clases con él y fue bien inesperado cómo entré a ese proyecto. Yo no planifiqué entrar al proyecto, pero unos compañeros de clase me dijeron, ve, asiste, vamos a omitir una clase, vamos a decir. Ok. Y pues fui, puse mi información y por mi sorpresa me cogieron y he estado trabajando con ellos ya un par de meses. Wow. Y para este proyecto, ya yo no me contesta Sebastián, ¿ustedes reciben alguna puntuación o es completamente voluntario su participación en este proyecto? Pues nosotros ahora mismo estamos trabajando, pues, voluntariamente con NASA. Ok. Y pues estamos trabajando, pues, en el diseño de este prototipo y, pues, hacerlo funcionar, porque así ellos, pues, nos escogen y si les guste una idea, pues, podemos hacerlo, pues, a escala. Wow. ¿Qué otros proyectos, este, ahí me voy a contestar Iris, qué otros proyectos están desarrollando ahí mismo en la Escuela de Ingeniería en Interpayamón? Bueno, en la Escuela de Ingeniería actualmente tenemos alrededor de siete proyectos, estamos bregando con dos satélites, uno, tres, U, tenemos uno, U, tenemos también un NASA Mining, que estamos en competencia actualmente, tenemos, tenemos para competir en marzo, en marzo es la, al final tenemos que ir a viajar a competir. Este, también tenemos unas, este, hay una que se llama algas marinas, este, pero en realidad no tiene que ver mucho con algas marinas, sino es con algas en, es como un tipo de mantarraya, pero es para la NASA. O sea, lo que lo que va a hacer es, como el, como el sonido viaja a través de, como el sonido viaja a través de las rocas, también va a ser estudiado para el satélite, para los satélites, y es como un tipo de tubo que tiene como muchas manitos, como las algas que hacen, pues, entonces, el sonido tiene que pasar a través de esos tubos, y eso se va a estudiar. Wow, espectacular. Este, si queremos abrir el foro, este, si alguien a nivel virtual tiene alguna duda o pregunta, algún comentario, alguna, este, sugerencia a los estudiantes, sabemos que hay 16 personas conectadas en sala, alguna pregunta, les recordamos que es importante que llenen el enlace de evaluación, esto nos va a servir de mucho, tanto a los compañeros de GESI, por supuesto a los estudiantes que están presentando en el día de hoy, en esta presentación del 3D Lunar Printer. Así que, bueno, de no haber preguntas o sugerencias o comentarios, agradecemos a los estudiantes, a Iris, a Sebastián y a Elier, por su excelente, hay una pregunta que, es que no la veo reflejada acá, si la pregunta la pudieran, o le puedes dar copy and paste, que parece que entré tarde al enlace, ok. Ahí me están ayudando mucho de protección. Ok, están preguntando por el extruder, el extruder solo permite ese tipo de materiales. Bueno, nosotros estamos diseñándolo específicamente para este material, para cemento, lo que sería cemento, porque en este caso va a necesitar lubricante o lubricante, porque sabemos que el cemento se seca, y si se seca, pues no se puede mover. Entonces, vamos a, este extruder es específicamente con un diámetro de 0.4, es un poquito más grande, de 4.0, disculpa, que es un poquito más grande de uno regular. Por eso fue diseñado solamente para cemento y para este tipo de cemento. Entonces, los nostrils y la boquilla, según va bajando, también son específicamente, y van a tener lubricación también. Wow, interesante por demás. No sé si hay alguna otra pregunta, en confianza. Ya vemos que hay gente que estuvo pendiente, pues están preguntando específicamente por el extruder. O sea, que conocen del tema, pero si están hablando del extruder, de seguro conocen del tema ahí. ¿Están finalizados o estuvieron pendientes de la presentación? Bueno, de no haber más preguntas, con relación al tema, agradecemos a los estudiantes. ¿Dónde los pudieran contactar o dónde los pudieran conseguir en todo caso, en la Escuela de Ingeniería en Bayamón? Bueno, efectivamente nos pueden encontrar en la Escuela de Ingeniería en Bayamón. Por internet estamos localizados, o sea, mi email es iripernar.arobabayamón.intel.edu. Soy técnico, la técnico de laboratorio, estamos a la orden. A cualquiera, cualquier sugerencia, cualquier trabajo que quieran, o sea, que quieran pertenecer, nosotros aceptamos colaboradores y estamos a disposición de todos ustedes. Muy bien. Pues gracias y un saludo muy especial a la gente de Inter Bayamón. Bueno, para todos y todas, gracias por estar con nosotros en esta presentación concurrente. Así que, buenas tardes.